El día de hoy El día de hoy Caricias bajo la mesa Sonrisas cohesivas Que nadie nos vea Nuestros besos Son testigos Que escriben el cuento Que engañan a todos Y al tiempo Que se ama de silencio Y tu cara Se distingue mejor En la almohada Con tu cuerpo posado En mi cama Diciéndome bajito Que me amas No digas nada Que la gente Especule y que hable Que pregunten por ti En las calles Mientras yo te devoro Besos Y nadie lo sabe No, no, no Y nadie lo sabe Esto es peligroso Jugar en la cuerda floja Del pecado ser socios Sentimientos que afloran Porque esto es nuestro Guardemos silencio Porque hay que tenerle al pecado Algo de respeto Nuestros besos Son testigos Que escriben el cuento Que engañan a todos Y al tiempo Que se ama de silencio Y tu cara Se distingue mejor En la almohada Con tu cuerpo posado En mi cama Diciéndome bajito Que me amas No digas nada Que la gente Especule y que hable Que pregunten por ti En las calles Mientras yo te devoro Besos Y nadie lo sabe No, no, no Y nadie lo sabe En silencio Muchas gracias Dios me los bendiga Cuídense mucho Hasta luego Y hasta pronto Gracias miscelánea Gracias 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 por ver el video.